¡Gracias! 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 Profesor, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bien, pues, el vistete. Un poquito de frío y hay mucho frío. Un poquito de frío. Un poquito de frío y hay mucho frío. Un poquito de frío. Un poquito de frío. Un poquito de frío. Un poquito de frío y hay mucho frío. Un poquito de 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 frío. Pero su cámara, por favor. Tiene su cámara. Tiene su cámara, Amani, Kispey, Dani, Giovanni, Giovanni. Yo lo tengo por sorprendida. Sege, Zapana, no quiera. Profito, yo también lo tengo prendida. Leonel David Velázquez. ¿Hasta pronto se va a renombrar bien correctamente con el inicio de la sesión? Tarsina, no quiera. Profesor, es fácil renombrarse desde fuera. ¿No es cierto? Al inicio, ¿no? Sí, profesor. Pero yo ya lo configuré para que ningún ingreso en la reunión tenga ese nombre. Eso es lo que tiene que ser todo usted. Gracias. 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 a ver muy bien, Calcina Calcina desde su cámara Churquipa Calcina, no te pongas asistencia Churquipa Coila presenta profesor buenos días Condori Quincho Condori Quincho Laura presenta profesor buenos días buenos días Limanco presente profesor buenos días Dani buenos días presente profesor buenos días pase bien Giovanni Sebastián presente profesor buenos tardes buenos días Kevin Mamane Luis presente profesor buenos días buenos días Ángel Ramón de Paricagua Gerber Fernando Mamane Fran Adriano Mamane Chipsaca presente profesor John Maquera pasa Pedro Paco Paco presente profesor Paco Paco Brainer Paja Quispe presenta profesor buenos días Vladimir Porto Portada presente profesor buenos días buenos días John Puma Buenos días Marco Marcos Chávez ha entrado a la clase anterior Marcos Chávez comunicación no profesor no si estaba pero con cámara apagada audio y no lo estoy profesor Joseph Kipri presente profesor pase bien pase bien Alejandro Sancho presente profesor pase bien aquí pase bien Roger Sege presente profesor pase bien pase bien Noah Sucasaca Chacón presente profesor muy bien profesor Sucasaca Wilson Surcatatia presente profesor Leonel David Velázquez aquí presente profesor buenos días buenos días ya presenta profesor buenas tardes tardes ya son tardes doce Matías vivas presente profesor buenas tardes Luis Eduardo Samanta Paco presente profesor buenas tardes buenas tardes Eduardo Zapana Condori presente profesor buenas tardes buenas tardes sin falta profesor Diego Diego Rodríguez Rodríguez muy bien presente ya estoy maquera presente profesor tengo un fallo con mi laptop ya luego Gerber mamá aprendí Diego Fernando Condori Quincho y Churquipa quiénes han faltado la clase anterior saben no profesor no me sufrir solo Marco Marco hermano pero tampoco asistió el ángel para mamá de Ricardo Anuel está en viaje profesor pero estaba con cámara dijo que se le iba a ver la señal en cierta parte en Yura en Yura Yuri muy bien listo muy bien chicos hoy vamos a tener Sergio su cámara vamos a tener ahora bien hoy vamos a tocar sobre las notas musicales la evolución como como llegó a de qué manera por qué cómo fue de que podamos nosotros tener estas notas musicales dos remifas solas sí cómo fue su inicio cómo se llamaba cuál fue sus primeros nombres quién la creó sabemos que la actitud musical es innata aprender a reciclar un sistema de signos aprender a aprender a decir un sistema de signos es una destreza en esta sección nos vamos a centrar a la evolución y creación de la lectura y escritura musical cómo fue que se creó el funcionamiento de los códigos musicales encontramos mucha similitud con otros idiomas y otras lenguas lenguas naturales como son los idiomas lenguas artificiales como el código morse al igual que ocurre con el lenguaje cómo aprendemos a leer a ver quién me puede decir cómo aprendemos a escribir cuál es el proceso alguien puede decirme cómo ustedes han aprendido cuál ha sido el proceso sulka mediante la enseñanza de vocablos muy bien lima ana practicando excelente muy bien se recuerdan cuando eran pequeños a lo mejor no se recuerdan pero a lo mejor han tenido hermanitos han tenido sobrinitos primitos alguien que lo han visto o qué sé yo a lo mejor hasta sus sobrinos el proceso que es lo primero que hace un bebé primero generalmente llora aparte de llorar este pero cuáles son sus primeras palabras aquellas que reconoce aquellas que están presentes todo el tiempo como su papá o su mamá eso papá mamá papá mamá mi hermanita a mí me dijo yo hermano 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 así es a veces queremos chicos cuando somos muy pequeñitos queremos imitar lo que dice y a veces el papá la mamá siempre le decimos mi papá papá mi mamá mamá vamos poco a poco poco a poco poco a poco primero se escucha el proceso de aprendizaje de una lengua primero es el escuchar luego reproducirlo primero lo escuchas luego lo reproduces luego aprendes a leer y posteriormente aprendes a escribir más o menos ese es el ese es el proceso que tenemos para el aprendizaje de una lengua bien se cuenta mi dinero es el escuchar luego lo reproducimos nos tratamos de 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 imitar luego de ello aprendemos a leer y posteriormente aprendemos a escribir ese es el proceso natural del aprendizaje de una lengua y en la música pasa igual chicos primero escuchamos leemos escribimos cada proceso tiene sus dificultades individuales pero todos vamos a llegar a leer y a escribir ahora yo les hago una pregunta ¿por qué en la música sucede lo mismo? ¿por qué no sucede lo mismo en la música? si hemos pasado por un proceso de aprendizaje se supone que ustedes han tenido ya desde el primer grado de primaria hasta primero secundaria perdón hasta sexto de primaria han tenido seis años de trabajo del estudio de la música del dibujo pintura teatro ¿por qué un alumno después de años de enseñanza no es capaz de leer una partitura? ¿qué es lo que sucede? ¿por qué no sucede lo mismo con la música el proceso que sucede con cualquier lengua? que faltan métodos de enseñanza a lo mejor falta esfuerzo de parte del estudiante o es demasiado complicado el sistema de signos ¿qué me pueden decir? ¿qué me pueden responder? a ver ¿qué pasa? ¿por qué no podemos después de tanto tiempo de enseñanza o a lo mejor los profesores no les han enseñado o faltó un mejor método adecuado de enseñanza o es demasiado complicado falta interés de parte de los estudiantes o faltan buenos métodos de enseñanza ¿qué es lo que pasa Zulka? yo creo que es profesor debido a que a diferencia del lenguaje también para estudiar lo que son la música necesitas varios tienes que tienes que tener una cantidad de tiempo considerable para poder para poder aprender profesor y también yo creo que también no le dan mucho la importancia que se merece a la música eso está muy muy bien falta el tiempo necesario no a ver no se le da el tiempo la importancia suficiente ¿no? a veces la verdad es la verdad se finaliza o no se le da el tiempo pertinente ¿no? por no decir otra entonces pero realmente leer música es sencillo no es no es complicado solamente situación de entender así como como en la matemática necesitamos conocer el 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 en la música necesitamos conocer en la matemática en el lenguaje sabemos necesitamos saber las combinaciones mame mimo pape pipopu la lelilolú jaje jijujú y en la música igual necesitamos conocer la redonda la negra la blanca la corchea la corchea y luego la combinación de todo esto va a hacer que logres ejecutar música entonces vamos a conocer la evolución como es que nace les voy a ir colocando de vez en cuando algunas imágenes de los primeros vestigios de los primeros registros que existe que la música ahí pueden ver en pantalla algunas notaciones musicales las cuales obviamente registran la música no había claves no había notas específicas no había compás mire una una partitura muy antigua ahora es pertinente también poder ver una partitura actual vamos a ver para que vean ustedes cuánta diferencia hay entre esta partitura que acaban de ver y acá está y por ejemplo esta partitura actual ya de 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 estos siglos mire esa diferencia con esto es de lo que es las partituras actuales no las cuales este ya están más organizadas no tenemos una clave tenemos compás estas líneas verticales que ves acá esta esta acá 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 doble línea entre línea y línea es lo que lo que lo que sucede en un compás acá tenemos las notas que ya tienen ya denominaciones exactas sin embargo compárenlo con esto ¿cuál es la diferencia? ¿qué qué ven de diferente chicos? escribían de otra forma claro no 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 entonces por eso necesitamos conocer la evolución cómo ha ido evolucionando toda la notación musical se puede definir como un sistema gráfico de representar el sonido en todos los grados musicales con modificaciones de tiempo intensidad articulación matices que van a afectar a las pautas rítmicas y silencios que van a limitar su intervención la lectoescritura es la forma de comunicación más compleja que tiene el hombre que es el vehículo ideal para la conservación y transmisión de los conocimientos la lectura como la escritura son procesos analíticos sintéticos que relacionan los signos gráficos cuál ha sido el origen de las notas y el origen de la escritura musical como pueden ver en la imagen la notación no fue un invento que se haya hecho de un día para el otro tampoco ha intervenido solo una o dos personas tendríamos que remontarnos la historia a varios siglos atrás para poder comprender realmente la cuál fue la la verdadera historia ¿no? de la notación musical este desarrollo del sistema es fascinante es interesantísimo y revela el desarrollo mismo de la tradición musical occidental y para entender cómo ha sucedido todo este milagro necesitamos tenemos que recorrer brevemente varios siglos de la historia inclusive remontarnos a los tiempos de los antiguos y griegos se dice se dice que el surgimiento de la notación musical está entre el siglo siete y el siglo nueve no obstante hay varios hechos que demuestran que la Grecia antigua existió un sistema de notación musical siempre hemos admirado la filosofía y la teoría musical que los griegos desarrollaron a partir de los postulados pitagóricos y los conceptos que unos siglos después Aristóxeno en su libro elementos armónicos y elementos rítmicos escrito en 330 años antes de Cristo imagínese este Aristóxeno ya había escrito un postulado había escrito material sobre la música 330 años le debería determinar cuestiones relacionadas con el ritmo observados escalas musicales pero para que una un idioma para que un dialecto tenga la la lidez necesita un registro una crónica necesita estar en un libro en un postulado en algo se recuerdan como la clase pasada hablamos de la pandilla cueneña que en 1905 está su primer registro periodístico la primera crónica igual acá se necesita sacó el arito piero no estoy jugando ahí se necesita que exista un registro y en la música existe un registro el teórico griego Aristides Quintiliano en el siglo uno después de Cristo escribió un tratado sobre la música notificando un sistema de escritura de las notas musicales utilizando el alfabeto griego existen algunos vestigios arqueológicos de la época que van a corroborar la utilización del alfabeto para representar las notas musicales el vestigio más importante que existe es el epitapio de seis kilos que es un epitapio de kilos profesor no lo desconocemos no sabemos que es muy bien el epitapio de seis kilos es una una obra en mármol como pueden ver en imagen que certifica la existencia de notación musical en estos siglos de inicio de la humanidad prácticamente en el cristiano es un fragmento de inscripción griega tallada en una columna de mármol y puesta sobre la tumba que había hecho construir un tal seis kilos debió ser alguien muy importante no se tiene mayor registro de quien fue para su esposa Euterpe cerca de Trales en Asia Menor a unos 30 kilómetros de la ciudad de Peso que era en Turquía este epitapio contiene lo que parece ser un sistema de notación musical y aquí encima del texto hay letras del alfabeto que parecen representar notas musicales y algunas líneas y puntos que parece indicar la duración de cada nota este sistema de notación musical representaría la altura y duración del sonido lo que hace posible tener una visión aproximada de la sonoridad de esa música tan antigua podemos ver la imagen la voy a agrandar mire encima de las letras del alfabeto griego hay algunas indicaciones acá podemos ver alguna acá acá tres líneas dos líneas una línea la C dos líneas unos círculos unos círculos con una raya en el medio una C con una raya en el medio etcétera estudiosos y musicólogos se han puesto a estudiar esta este vestigio de una notación musical ya han intentado reproducir qué es lo que decía cómo sonaría esto cómo creen que sonaría todo esto se podrá leer esto como una partitura cómo se escribiría esto en una partitura estamos hablando del siglo uno después de Cristo pero tengan a bien saber que sí si se puede vamos a ver un pequeño vídeo explicando la traducción cómo debió sonar a ver a ver vamos a muy bien acá a ver chicos atentos vamos a compartir el audio un ratito durante el vídeo voy a apagar mi cámara es que con los vídeos y se vuelve lento mi señal ya muy bien a ver este es lo que dice mira en la en la dice mientras vivas brilla no sufras nada en absoluto la vida dura poco y el tiempo exige su tributo mientras vivas brilla no sufras nada en absoluto la vida dura poco y el tiempo exige su tributo eso está cantando la persona y acá en la parte superior podemos ver lo que estábamos viendo una línea con un punto otra línea punto punto en la parte interior ahí líneas oblicuas y hace que suene de esta manera mire acá podemos ver cómo se escribiría en la actualidad esa música en partitura ya en partitura actual así se viene escrito escuchamos un poquito más no sufras nada La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Trataba de un sistema minucioso y complejo Que comprendía algo más de 350 signos o símbolos musicales Cada signo musical, cada signo indicaba Nota aguda, nota media, nota corta, nota larga, nota grave, nota aguda Pero era bastante complicadísimo aprenderse 300 símbolos para una canción Y posiblemente para otra canción eran otros 300 símbolos, no eran los mismos Ya que como no había una notación, no había una notación musical Solamente se trataba de suplir, de interpretar lo que debería sonar ¿Por qué había esta necesidad de tener una notación musical? Había una necesidad de tener una notación musical para que quede, para futuro, ¿no? Por ejemplo, había artistas que casi toda la música era inédita Todos creaban lo suyo Era bien difícil, o bien raro O mejor dicho, no se daba que lo que creaba yo podía tocarlo tú Porque generalmente tocaba una sola vez Y no había grabaciones, no había cómo puedes leerlo, cómo puedes repetirlo, ¿no? Entonces, cada vez era diferente Inclusive si hoy tocabas, había muchos poemas Generalmente los poemas se tocaba con una lira Así como hemos escuchado hace rato Esa es la base, ¿no? Que tocaba la lira Y los poemas, los cánticos Eran muy diferentes Cada ocasión, inclusive, podías variar Podías variar Por eso que se necesitaba una notación musical Y en 1900, en el año 700 antes de Cristo Existía registros, había registros de la India Con más de 350 símbolos, ¿no? Luego, en los 400 En los 400 antes de Cristo Los griegos empleaban un tipo de notas musicales Con diferentes tipos de letras Y sonidos Para identificar sonidos Se trataba de puntos y líneas Que indicaban el ritmo El movimiento de la pieza musical Y la naturaleza De los sonidos Existía Conocimientos Que pudieron habernos permitido Saber cómo sonaban los cantos antiguos En el tiempo de la Grecia En el tiempo de los romanos Del imperio romano Existía cantos antiguos Muchísima música Pero con la caída del imperio romano Y el inicio de la Edad Media Todo ese material se perdió Todo ese material fue Quemado Hubo un gran incendio en Roma Quemaron toda Roma Y ahí se perdió muchísima cultura Hay un vacío musical ahí No posiblemente A lo mejor había registros De una notación musical, ¿no? Pero no Algunos vestigios De Europa Que se tiene del De la notación musical son estos A ver, mire Miren muchachones Se ponía una línea roja Y Y se ponía algunos símbolos, ¿no? Acá, como pueden ver Que Indicaban La altura Y algunas Acá, por ejemplo Vean esta de acá Esta Acá vemos la nota Pero sin embargo Vamos viendo acá Notas encima Puntos Rayas Eso es Ello indica Ello indica de Este Cómo deberían interpretarlo Si era agudo O era Se repetía dos o tres veces Pero son Algunas partituras Como Parece un cifrado, ¿no? Estos sí eran jeroglíficos Dice, ¿no? Estos sí eran jeroglíficos, ¿no? Entonces, mira acá Por ejemplo Las indicaciones que ponen arriba Parece hasta un desorden, ¿no? Acá, mire Tiene como un cheque de cabeza Con otro cheque encima Y con otro super cheque encima Pero acá tiene un chequecito Y tiene un triángulo de cabeza Y acá un cheque con su colita Entonces Había mucho Mucha No había Igualdad En todos los continentes Sobre cómo existir Una notación musical Por eso se necesitaba Una notación musical Que debe ser Igual para todos En torno A los años 800 En Europa Surge la idea De indicar O señalar Los movimientos De una melodía Si queremos Si queremos que sea rápido O lento Y se creó Un sistema de signos Ascendentes Y descendentes Para ello se emplearon Una serie de acentos Sobre las palabras Letras O letras Del cantable Letras del canto llano Para que sirviera De recordatorio Y aviso A los monjes cantores ¿Quién inventó Las notas musicales Que fue el artífice De todo este Conglomerado de notas musicales ¿Cómo llegamos Al dos revivas Son así? Existió Existió Un En el siglo XI El benedictino Italiano Guido de Arezzo Perfeccionó Un sistema Perfeccionó Un sistema De notas musicales Un sistema Que iba a ser La base De todo El sistema De notación musical Basado En un tetragrama Tetragrama Tetra cuatro Grama líneas Un sistema De cinco líneas Perdón De cuatro líneas Horizontales Sobre las que Marcaba Las notas Aunque no Marcaba el popaz Y marcaba el ritmo También creó La idea De una clave Más o menos Una clave ¿No? Actualmente existe La clave de sol La clave de fa La clave de do Empleando distintos colores De distintos símbolos Era el paso definitivo A la notación musical Actual De la mano de Benedic Del italiano Guido de Arezzo Las notas musicales Se denotaban Mediante letras Existía quince letras En total Y un sistema Poussane O símbolos Taquigráficos Sobre las palabras Del texto Al cantar Indicaba el tono Que debía hacerse Ello se refiere a esto Se está refiriendo A esta manera Que había Símbolos taquigráficos O sea que dependiendo De la altura Y donde estaba Ubicada Se tocaba Sí Iba variando Estas indicaciones Que ustedes pueden ver ahí En la pantalla Era de acuerdo A lo que A lo que iba Iba pasando Entonces tenían que Conocer Cada de estos Cada uno de los signos Lo cual Era un poquito complicado Porque eran bastantísimos Entonces Como pueden ver ahí Decía que Encima de cada Palabra Había signos taquigráficos Que iban a indicar El cambio El punto Indicaba una nota El punto Indicaba una nota corta Por ejemplo Acá en la En lo que Estábamos compartiendo Dice que el punto Indicaba una nota corta Vamos a buscar un punto A ver Acá tenemos puntos Miren Esta de acá ¿Ven el mouse? El punterito Sí, pues Es Sí Entonces yo pienso Que debe ser Pop Pop Cortito 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 ¿No? Era Notas cortitas ¿Qué más dice? Que Había una línea Ondulada Que representaba Grupo de dos O más notas Una Línea Ondulada A ver Vamos a buscar ¿Dónde está la línea Ondulada? Acá está Acá hay una línea Ondulada Acá otra línea Acá podemos ver Otra línea Más o menos Onduladita Acá tenemos Otra línea Ondulada Y ciertamente Abajo hay varias Notas Líneas Onduladas ¿No? Es lo que Nos indicaba Dice que La altura De la nota Se indicaba Apartándola Más o menos Del texto La altura De la nota Se indicaba Apartándola Más o menos Del texto A ver Vamos a revisar ¿Dónde está La línea Ondulada? Apartándola Del texto Acá está Acá están Las notas Y están bien Separadas Separadas No están pegaditos Entonces Eso Indicaba Que la nota Era alta ¿No? Que la nota Era alta Pues más o menos Así podemos ir Armando Y viendo Como era La Podemos Revisar También Ah Estábamos Hablando Que Guido De Arezzo El señor Guido De Arezzo Apúntense Apúntense Ese nombre Vamos a ponerlo Acá En la Wow Introdujo Un sistema De líneas Paralelas Al texto Para representar Ciertas notas De modo Que el intervalo Entre el texto Y las líneas Fuera más fácilmente Discernible En su tiempo La música La magia Y las matemáticas Participaban De naturaleza En esa época Solía cantar Su himno Llamado Himno San Juan El Bautista Conocido como Utquenlaxis Utquenlaxis Gracias a este A este monje Guido De Arezzo Se le debe El nombre De cada nota musical Do Remifasol Así A la que Él llamó La solvización Llamando Ut A la nota inicial Que después Se conoció Como Do Y el resto De las notas Eran las sílabas Iniciales De una antímona Latina Dedicada a San Juan Podemos ver acá Esta Las primeras notas De este Himno San Juan Eran así Utquenlaxis Presionale Fibris Miragistorum Famuliturum Solve Depoluti Labirretum Sans Jones Como pueden ver La primera nota La última nota No es sí Si no era SJ Pero Pero Posteriormente Fue cambiada A la nota Sí Igual Ut No era la nota Do Y posteriormente Fue cambiada A la nota Do Por eso Posteriormente Ya se tiene Torre Mi Fa Sol La Sí Torre Mi Fa Sol La Sí Esa es lo que La conformación Y de dónde sacó Este himno Cuál fue Este himno Que A ver Vamos a Chicos Vamos a Antes de Estoy olvidando Copiamos esto Con el cuaderno ¿Ya? Rapidito Sí Pero eso ya sabía Que tenía que copiar Si yo le copio Muy bien ¿Por qué no cambia De ese J Así Posterior? ¿Por qué cambió? Muy bien Sí Era complicado Para los cantantes Poder Para decir Ese J Justamente Tienes que decir Ese J Es como dos sílabas Entonces No era No era tan fácil Cantarlo Se J Se J Algo así ¿No? Entonces era Para los cantantes Era muchísimo fácil Decir Una Una palabra Una sílaba corta Como Re Mi Paso La Y básicamente La J La cambiaron por la I Para que sea sí Entonces Por pronunciación Por pronunciación Ahora El U Generalmente Se Hasta Siglos No muy No muy lejanos En Alemania Países Bajos Se usaba todavía El U Y sobre todo En los En los coros ¿No? En la polifonía Y bueno Todo esto Tiene su Ahora vamos a ver La historia Completa De todo este De todo este Bagaje Cultural Musical ¿No? No Ahí les he Puesto de amarillo Porque Cambia después Posteriormente Cambia ¿No? Igual acá Cambia Posteriormente Cambia así La traducción De este himno La traducción De este Himno Al español Era como les voy a mostrar Ahora ¿Quiénes? decía este himno. Para que puedan sonar de manera relajada nuestras cuerdas locales, mira a tus siervos y disuelve los pólipos abriendo los labios. Oh, San Juan. ¿Cuáles eran los pólipos? Son las cavidades humanas, las cavidades huecas, como la nariz. Ya lo tenemos, ¿no? ¿Ya puedo cambiar? Sí, ya. Hay que copiar también. No, no. Faltan los de abajo. Sí, sí, hay que copiar los de abajo, muchachos, hay que ponerlo abajo para tener, pues, el registro completo de toda la traducción. Ahorita en breve vamos a escuchar cómo realmente sonaba esto musicalmente. Para que puedan sonar de manera relajada nuestras cuerdas locales, mira a tus siervos y disuelve los pólipos abriendo los labios. Oh, San Juan. Esta parte de acá después, San Juan. Este es el latín. Entonces, no olvidarse, parte fundamental. Al momento que considera alguna pregunta de música, definitivamente vamos a hablar del epitaph de seis kilos. Vamos a hablar del himno de San Juan Bautista, el Guido de Arezzo. ¿Quién es Guido de Arezzo? El que creó las notas musicales. Ut, re, mi, fa, sol, la, si. Ut, re, mi, fa, sol, la, se, jota. Luego fue cambiado por sí y ut por do. El epitaph de seis kilos fue el primer vestigio, dos siglos antes de Cristo, que fue encontrado en la tumba de una tal euterpe, dejada por su esposo, un tal seis kilos, ¿no? Muy bien. Acá podemos. Podemos ver acá quién era seis. Ese tiempo generalmente, si se dan cuenta, vemos en las películas y la historia, ¿no? Que la gente casi no se habitaba. Creo que era mi pariente. Este era Guido de Arezzo. Asimismo. Este fue el himno que escogió. Acá está el himno, mire. Acá está la U y la T. Ut. Está de rojito. Re. Mi, fa, sol, la, i, se, jota, si. Y como pueden ver, las notas van ascendiendo. Mire, acá el fa está en este espacio. El sol está más arribita, en la línea. Este está encima de la línea. Este está allá en otra línea. Este está encima de la línea. Este está en otra línea. Va subiendo. Una escala musical. Así es. Muy bien, querido, mi abuso. Una escala musical. Vamos ahora a... Un ratito. Un ratito. ¿Alguna vez has preguntado por qué las notas que todos conocemos hoy en día lleva origen a... Listo. Vamos a visualizar un pequeño videíto sobre... Guido de Arezzo, ¿ya? A ver. Las notas musicales que todos conocemos hoy en día lleva origen a... Guido de Arezzo. Fue un monje benedictino... Italiano, teórico musical y figura central de la música de la Edad Media. Nació en Toscana alrededor del año 1991 después de Cristo. Durante su estancia en la Escuela Catedralicia de Arezzo, se percató de la dificultad de los cantantes para recordar los cantos gregorianos e inventó un método. Muchachos, vean acá. Este era un coro. Y en esos tiempos era un coro. Todos eran frailes, eran monjes y tenían los libros acá. Y el que los hacía cantar, el monje mayor, estaba acá. En Lima, los que han ido a visitar a lo mejor el Convento San Francisco, hay un ambiente como este. Todos iban sentaditos, los muebles eran de madera, bien duros, bien secos. Y en el medio siempre estaba para el líder, para el jefe, ¿no? Para el obispo, digo, al fraile mayor. Conchitrión. Que les enseñaba a cantar como para el director. ¿Ya? Entonces, continuamos. Cristo. Durante su estancia en la Escuela Catedralicia de Arezzo, se percató de la dificultad de los cantantes para recordar los cantos gregorianos e inventó un método para enseñar a los cantantes a aprender los cantos en poco tiempo. Este método pronto se hizo famoso en todo el norte de Italia. Sin embargo, la hostilidad de los monjes del monasterio le obligaron a marcharse. Y a donde se marchó no contaban con la abadía, pero tenía un numeroso grupo de cantantes con falta de aprendizaje. En la Edad Media, las notas se denominaban por medio de las primeras letras del alfabeto A, B, C, D, E, F, G. Comenzando por la actual nota La, como en la actualidad es el sistema americano. En aquella época solía cantarse un himno llamado Himno a San Juan el Bautista, conocido como Utquet Laxis, atribuido a Pablo el Dicano, que tenía la particularidad de que cada frase musical empezaba con una nota superior a la que le antecedía. Guido de Arezzo tuvo la gran idea, la magnífica y fantástica idea, de emplear la primera sílaba de cada frase del himno para identificar las notas que con ellas entonaban. El texto en latín de este himno se rezaba así. ¿Qué tal les pareció el himno? Bonito, bonito. Es una melodía así media... no es común, ¿no? Es este... siempre tiene la intención de gregoriana, de lo que es este... Misas, ¿no? La clava de cada frase del himno, para este himno se rezaba así. ¡Aven el mí! ¡El fa! ¡Sol! ¡La! ¡La! ¡Aven! 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 Ut quea làxis, resonare fibris, mira gestorum, famolituorum, solve polluti, labi reatum y sat Boris. loanes. Guido de Arezzo denominó este sistema de entonación solmización y más tarde se denominó solfeo, eso es como actualmente lo conocemos. Posteriormente en el siglo XVII Giovanni Battista Doni sustituyó la nota ut por do, aunque actualmente se sigue implementando el término ut en países como Alemania y en el canto gregoriano, pues esta sílaba por terminar en vocal se adaptaba mejor al canto con un do. También mucho más tarde a finales del siglo XVI fue introducida por Ancelo de Flandes la séptima nota que se recibió con el nombre de sí. Los países donde no llegaron los músicos latinos siguieron con el antiguo sistema de las letras del alfabeto, tal es el caso de los países anglosajones, Alemania y los países escandinavos. Es así como actualmente toda la música que escuchamos muy bien. Ese más o menos es la historia, ¿no? De de la de las notas musicales y el himno a San Juan, cómo fue creado, cómo se utilizó las primeras sílabas para poder complementar, para poder lograr tener pues este, este himno, ¿no? Este himno a San Juan, que da a el origen a las notas musicales. Seguidamente se trabajó se empezó a trabajar los neumas, que eran los neumas, los neumas eran un sistema de notas musicales que siguieron al al primer trabajo de guío de Arezzo. Vamos a visualizar en la evolución de todas estas notas, de la notación y la escritura musical. Habíamos este revisado hace un momento ya la este es el trabajo, ¿no? De 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 la magnífica idea, como dijo, como dijo ahí el relator de sacar las primeras notas musicales, las primeras sílabas para conformar el dore de mi razón así, que posteriormente, ¿no? se incluyó el loop y el sí. Posteriormente se tuvo estas se tiene conocimiento de que existen estas estas neumas, acá ya tenía una forma más definida ya utilizaba el tetagrama inclusive tenía ya algunas divisiones, ¿no? Como acá podemos ver una línea que ya quiere decir que estaba iniciándose el compás acá ya había dos líneas que indicaban el final el final de de la melodía ya tenía también acá una la clave, ¿no? y seguía utilizando los puntos y las diferentes maneras de colocar la nota también vamos a ver vamos seguimos con la evolución y tenemos acá miren chicos, acá ya tenemos ya otra otra partitura estos son los libritos que si les daba a los a los monges, ¿no? ya tenía una clave tenía barra de repetición que dice que es de acá todo trabaja acá y vuelve a repetir ¿no? esto también se repite y acá tenía la letra, ¿no? la letra y acá tiene la letra y la música ese era los era más claro si te escucho ya era más claro para los monjes diferenciar ya era más claro la diferenciación y ellos podían interpretar más rápido ¿no? y siempre siempre este tipo de de música este tipo de de vestigios de notación musical solamente era enseñado entre los entre los frailes los monjes porque ellos cuando iban a a a otros pueblos a a convencer a a que se pasen al cristianismo entonces de su manera más la estrategia que que buscaban era cantar iban cantando se paraban en una esquina y cantaban estas músicas y todo ello entonces la gente entraba la gente entraba se acercaba a escuchar ¿no? y una vez que se acercaba entonces podían vender ¿no? o sea el de tecnología podían decir explicar ya que era que era Jesús que era Cristo y por qué el catolicismo y de bautizarse y todo y eso hasta el día de hoy se da en muchas iglesias sobre todo en las iglesias adventistas algunas veces no sé si han entrado a las siguientes iglesias de otras religiones entras y y son alegres porque a veces son a veces es confuso porque son un poco y tú más churquipa no te veo mamá de león Luis ¿dónde está? no te veo churquipa veo unas pelotas unos sombreros no veo tu rostro o nada mamá de león Luis ¿dónde está? mamá de león Luis a ver mamá de chucasaca ¿dónde está? no lo veo cuando oriquincho acaba de entrar y no lo veo doctor oriquincho ¿dónde está con oriquincho? a sala espérate no estoy presente profesor con oriquincho por favor ¿ya? entonces muchachos como les venía diciendo estos inicios de la lectura musical de la notación musical era pues ha demorado demasiadísimo en poder lograr comprender y tener una una notación adecuada aló tienes que perder tu cámara al caso contrario te voy a dejar en esa espera ¿ya? como manileo menciona en mi entrada no puede estar con la cámara apagada siento que haya un problema ¿no? como algunos que tienen problemas de audio de señal baja y todo bueno quiero mostrarles dónde está en resumen chicos existió tres tres maneras de escribir y las tenemos acá la notación neumática la notación cuadrada y la notación actual vamos a dibujar este cuadro ¿ya? por favor punto era el punto en la neumática mire un punto mío ovaladito tirado para la para la izquierda en la notación cuadrada era un cuadradito y en la notación la notación actual es pues la la cabecita de la figura musical ¿no? la virga la virga era una línea oblicua y en la notación cuadrada era un cuadradito con una línea que caía abajo y en la notación actual sería una una corchea pa pa pez pez era una especie de una jota especie de una jota para la temporada y laiam muy bien y en la notación cuadrada son dos cuadrados unidos por una línea en la parte derecha y en la notación actual eso sonaría como pam 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 de esa manera los monjes tenían que aprender a descifrar toda la todo lo interesante de esto Clibis es una especie de una A que le falta la línea del medio dos cuadrados una arriba y una abajo y sonaba pam 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 Prorectus el Prorectus es como una N y sonaba pam 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 o para poder hacer ah 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 tórculus parece que es la función de pez y clubs ¿no? y suena pam 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 a ah a Y en la notación cuadrada Como pueden ver Es como un triángulo Por dos cuadrados Son como cubitos en 2D Son como cubitos en 2D Sí ¿Listo? 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 ¿Terminamos? ¿Sí, no? Claro que sí. Un ratito más. Un ratito más. Por favor, profesor, un ratito más. ¿Puedes ponerlo? Un ratito. Ya. Un ratito más. Listo. Ahora vamos a ver este, una pequeña. Me faltan dos. Vamos a ver una pequeña. Un pequeño video sobre el resumen de todo el origen, ¿ya? Ya, profesor. A ver. Vamos a ver. Atentos a este bonito detalle. Yo voy a ir relatando. Y bueno, a ver. Grecia y Roma. ¿Se escucha, no? Sí, profesor, sí se escucha. Estaba en el alfabeto para indicar las notas. Ritmo. Pasado en los pies métricos. Llamas largas y greves. Roma. Roma. Roma venía en un sistema que Grecia. Había cinco letras creando las siguientes sistemas. A, B, C, D, E, F, G. En el siglo IV al IX, cae la caída del Imperio Romano. Se pierde toda la notación musical que les he contado. Ahora la música cristiana se mantenía de forma oral. Validándose únicamente de la memoria de los monjes. Ese era el problema. Por eso se necesitaba una notación musical. Porque todo estaba basado en la memoria. Entonces, si no tenías buena memoria, no podías ser músico. Prácticamente que sí, tienes toda la razón. Los neumas son los círculos que sirven para recordar una melodía. Ahí tenemos los neumas. A la izquierda. Pero no valen para aprender una melodía nueva. Ojo, acá. Vean acá. ¿Cuál era la limitación de los neumas? No valían para aprender una nueva melodía. Ya que cada indicación estaba creada para esa determinada canción. En el siglo X, empieza a dibujar líneas de referencia para saber qué notas son más agudas y qué notas son más graves. Y de aderezo, produce el mayor cambio hasta la fecha. Introduce dos líneas. La amarilla era la do, la roja la fa. Luego, añade una cuarta línea, creando un sistema parecido a nuestro pentagrama, que era el tetagrama. Acá, el tetagrama permitía leer una melodía por primera vez, ya que podía representar todas las notas. Sin embargo, no permitía conocer el ritmo de las vistas. Ya que entonces siempre necesitaban a alguien que les diga, esto suena así. Por decir, ¿no? Puso el nombre a notas musicales, ¿no? Ya sabemos eso, que el lindo es a Juan. Siglo XII, los demás definen más. Aparece en la notación musical cuadrada. Aquí han dibujado. Franco y la Colonia establecen medidas para notificar las correctas, los ritmos. Se mejoran todas las cosas rígicas, ¿no? Pudiendo echarse cada vez más focas. Ya tenemos esta, esta otra, la iluminación. Cielo XV y XVI. La notación se hace blanca. Ya no había la notación pintadita. Acá. Acá. ¿Por qué se dice que se hace blanca? Porque, como pueden ver acá, ya hay, 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 hay espacios en blanco. Ya no son toallitas pintaditas, negritas, negritas. Esa es la, 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 la primera indicación para que después crezca la redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea. Fusa y semicorchea. Fusa y semicorchea. Fusa y semicorchea se establece en los compases. Y se crean las dinámicas. Piano, M fuerte, más fuerte, corte. Cielo XX. Aparecen las opciones que te ponen alternativas. Hasta llegar a nuestros días, ¿no? A lo largo de, 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 se han desarrollado muchos siglos. Han tenido que pasar muchos siglos para lograr tener una notación musical adecuada. Entonces, de esta manera podemos conocer, ¿no? La notación musical, la evolución, cómo hemos llegado a, a, a esta evolución de la música. Bueno, estamos cerca de culminar. Dice, más o menos en el año 1200, Franco de la Colonia, conocido también como Franco Teutónicus, añadió a la notación el ritmo del tiempo musical de lo que habló en su libro, Artes de la Música Mencionable, donde distinguía cuatro longitudes de notas. La semibreve, la mínima, la negra y la corchea. Que acababa la de hacer la primera base de nuestro sistema de notas musicales actuales. La semibreve era la redonda. La mínima era la blanca. La negra, la negra, era la negra, y la corchea era la corchea. Acababa de nacer todo este sistema ya, la base actual, ¿no? El sistema moderno de la notación o escritura musical, con sus claves, notas, y pentagramas, datas del siglo XVII. En el siglo XIX, el sacerdote y músico, John Furman, que enseñaba canto, desarrolló con la ayuda de una dama la notación actual, destruyendo el sistema tónico, torren y basó la silla. Y facilitando de ese modo el estudio del solfeo y la lectura de la música a primera vista. Vamos a... A ver. A ver. Y ahora vamos acá. Las notas naturales son siete. Notas naturales. Do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿no? Ya conocemos de dónde han salido estas notas, estos nombres. Así es como suenan. Van ascendiendo. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Y para llegar a sonidos más agudos, más graves, las notas se vuelven a repetir en orden. Do, re, mi, fa, sol, la, si. 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 Do. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do. De grave a agudo. Cada una de estas expresiones se llama octava. Dos re, mi, pa, sol, así, primera octava. Dos re, mi, pa, sol, así, segunda octava. Y dos re, mi, pa, sol, así, tercera octava. Octava grave, media y octava agudo. Muy bien. Entonces, sí, sí, vaya paja. A ver, ¿qué nos faltaba revisar la lista? Todo está. Mario Campiano, Quimés Chávez. Nada. Muy bien, todo demás están presentes. Entonces, esta es la forma, la manera. De cómo vamos a llegar a nuestra escala actual. Que es esta. Acá tenemos dos re, mi, pa, sol, así. Acá ya tenemos, ya se incluyó, se incluyó la quinta línea. Para que sea el pentagrama. Ya se incluyó la clave. Y acá tenemos. Dos re, mi, pa, sol, así. Acá tenemos una sexta línea, que se llama línea adicional. Para que vaya el do. El do central. Dos re, mi, pa, sol, así, do. Y de esta manera, chicos, hemos llegado a la, a la escala actual. Vaya. ¿Qué comentarios? Alguien tiene que opinar. A lo mejor ahí. ¿Qué te pareció, Vivas, el proceso de la, de la evolución de la notación musical? ¿Qué parte te pareció más interesante? La parte de cuando no se sabía un profesor. ¿Cómo? Cuando no se sabía un profesor y luego ha ido evolucionando lentamente. Cuando, cuando, cuando el imperio de Roma cayó y luego ya no podía acordarse profesor. Y eso, los monjes podían. Claro, claro. Eso, justamente, como decía Wilson, este, ese, si no, se dependía mucho de la memoria. De la memoria. Y, ya que, eh, se necesitaba tener una, una notación que quede, que quede impreso, que quede impresa en un papel, la música, para que pueda ser ejecutada por las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, eh, eso que pasó con, 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 con la caída del imperio romano, eh, se perdió toda la música que existía. En el imperio, toda la música se perdió. Entonces, no, no hubo un registro hasta el día de hoy. Si no, quién sabe, a lo mejor teníamos un montón de, eh, de música, eh, del imperio romano. No se sabe. No se sabe qué, qué música escuchaban y interpretaban. Había cantos, había corales de, 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 de trompetas, de corretas que se veían en las películas, no tipo cornos. Más de ello, no teníamos mayor registro. No se olviden, chicos, eh, es importante recordar algunos, eh, puntos importantes, como es el, el, el epitafio de seis kilos, ¿no? Que ha sido el primer vestigio a nivel del mundo sobre la notación musical. Definitivamente que algún día te voy a preguntar esto, ¿no? ¿Cuál era el primer vestigio de la notación musical? Y usted me tiene que responder que era el epitafio de seis kilos. Acá tenemos en imagen. Luego los neumas, los neumas fueron los sistemas que fueron avanzando poco a poco para llegar a... Voy a repetir la pregunta, pues yo la voy a anotar. Ya. Apunten, por favor, este, les voy a mencionar cuáles son los puntos más importantes de esta sesión. Uno, el primer, la primera evidencia de la notación musical, la primera evidencia de la notación musical es el epitafio de seis kilos. Que fue encontrado en la tumba de una mujer que se llamaba Euterpe. Y fue dedicada por un tal seis kilos. No se tiene conocimiento quién fue este seis kilos, pero está afirmado por seis kilos, ¿no? ¿Perdón, qué dijo después el epitafio? Este es el vestigio o la prueba, la evidencia, la evidencia de la notación musical. La primera evidencia de la notación musical en todo el mundo es este tubo de mármol, ¿no? Que estamos hablando de siglo II antes de Cristo. Siglo II antes de Cristo. Ya les he hecho escuchar, inclusive, más o menos, cómo hubiera sonado, cómo se piensa que habría sonado si es que fuera a tocarlo en la actualidad, ¿no? Este es un punto importante. Apunten eso. Luego, apuntamos. Guido de Arezzo. Guido de Arezzo. Acá les he compartido, inclusive, su nombre. Así se escribe Guido de Arezzo. Guido de Arezzo. Fue quien creó el nombre de las notas musicales. Guido de Arezzo creó el nombre de las notas musicales basadas en el himno San Juan el Bautista. Basadas en el himno a San Juan el Bautista. Guido de Arezzo creó el nombre de las notas musicales basadas en el himno a San Juan el Bautista. Sacando las primeras sílabas, las primeras sílabas de cada frase, ¿no? Eso también ya lo tienen ahí, han copiado acá. El himno se llamaba Utkenlaxis. El himno llevaba el nombre de la primera línea, ¿no? Utkenlaxis sea. Utrenifa sola sí. ¿De dónde, yo te puedo preguntar, de dónde salieron el nombre de las notas musicales? Usted me tendrá que responder del himno a San Juan el Bautista. ¿Quién fue el que creó las notas, se ideó para sacar las notas musicales de un himno? Guido de Arezzo, profesor. Así es. No hay más. Y también tenemos acá nuestra notación musical, ¿no? Acá. Punto Virga Pesclinis por Rectus Torcus. Será lo que se utilizaba en esos tiempos, ¿no? Para poder este... Época por época. La época neumática, cuando eran jeroglíficos. La época encuadrada se usaba puros cuadraditos y la notación actual. La comparación. Cómo... Cómo se usaban. Cómo se veían. Bueno, para el... Vamos a... Una pequeña actividad, chiquita. Pero una sola pregunta. Lo ponemos en el cuaderno. ¿Qué es el canto gregoriano? ¿Y cuál fue su influencia en la historia de la notación musical? ¿Qué es el canto gregoriano? O este pata se pasó, porque está recién. ¿Qué es el canto gregoriano? ¿Y cuál fue su influencia en la historia? ¿Qué es el canto gregoriano? ¿Y cuál fue su influencia o importancia, no? ¿Qué es el canto gregoriano? Les voy a poner un ejemplo de canto gregoriano para terminar la clase del día de hoy. Escuche un canto gregoriano. Escuche. Miren cómo va a ir la... Vamos a tratar de seguir con mi mouse, con el puntero del mouse, la música. ¿Es religioso? Sí. Miren cómo va a ir la clase del mundo. Ese más o menos es cómo era el uso de los cantos gregoriano. Se van a leer un poquito ustedes y se me van a informar. Muy bien chicos, ya han copiado una pregunta, ¿no? Voy a abrir el link para que puedan enviar, ¿ya? Espero que haya sido importante el conocimiento de la evolución, cómo se ha llegado a crear el do-revis bajo la silla. Muy bien muchachos, nos vemos el día de mañana. Un abrazo, cuídese bastante. Hasta la próxima vez, profesor. Pase bien. Usted también se cree como yo.